Música Salamu alaykoum beaucoup de espectáculos Salamu alaykoum beaucoup de spectateurs Salamu alaykoum beaucoup de spectateurs Salamu alaykoum 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 Esto es lo que nos dientes sonraciones es de un hombre que tiene una vida. Es como la mujer que tiene la mujer. Entonces, mi mujer es como una mujer. Fais a comenzar a la mujer que nos conocemos. En realidad, mi mujer es como una mujer. Pero, cuando escuchas mi mujer, es como una mujer. Pero, mi mujer es como una mujer. Es como una mujer que tiene una mujer. ¿Qué es lo que se puso a los niños de las mujeres? Bueno, todo lo que tiene importancia es que todos los hombres se hacen. Ya, como lo que me dice, es que es el material. Eso es Lale. El materialismo es que se puso a las mujeres. Pero si se puso a las mujeres, se puso a las mujeres. Por ejemplo, las mujeres definen por 2 partes, por ejemplo, hay fars. Las mujeres definen por 2 partes, por ejemplo, que la gente que quiere es un tema de la harina, sabes que están malos pero hay gente que tiene que seleccionar lo que Dios te hace y tiene una mujer que quiere que tenga una mujer y le quiere que te quiera y le quiere que te quiera que te lo lleve a la casa y todo eso es el mundo lo que hay que ver si vas a ir a la mujer si vas a la mujer si ella no va a la vida porque lo que quieres hacer es la mujer si la mujer no va a la mujer o no va a la mujer si vas a ir a la mujer 約 pérdida del marrano de llamas marrano de guízo, por que mande un amigo a otro amigo para que no puedas combler por que te llamas un amigo no puedas combler Siempre de nuestra outros No, es que creo que yo escucho un poco muy bien porque lo digo no me gustaría porque aquí el Senegal no tenia una pero realmente y 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 es que tiene que ver el tiempo de la forma de la forma de la forma de la Entonces, lo que te crees en tuyo, lo que te crees en tuyo es en Senegal. Dios te sabe que es la mujer. Porque la mujer que hacía a la gente que hacía en Baran, es que nos hanes vivían a la gente en que se le hiciera. Ella no. No, la mujer que hacía aquí para defiar la cosa de Baran. Es que la mujer que hacía, le que hacía. Porque la mujer que hacía en todo el barano, es que la mujer que hacía en todo el barano, ¿Puedes escuchar? Dios te hace que me atacen pero me utilicen de que la criació tecinía y solo los nombres aplicables como yo hacen calles y de ellos No, no te pongas en esto. No, no te pongas en esto. Esta es una de las cosas que me explico. No, no, no. Porque él tiene una importancia, porque es que las mujeres que nos juntanánan a la vida. Yo solo, las mujeres que nos juntanánan a la vida. Las mujeres que nos juntanánan. Porque las mujeres que nos juntanánan. Las mujeres que nos juntanánan a la vida. Así que, no se ha enganado, si la mujer es solo, No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. un gran desas en voz hay que entre ellos hay que entretener mire mi es que hay que como te lo digo se van a entrar unas sin no No, 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 no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. No. No, 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 no. ¿Qué es el día? Si se ve un momento, si se ve un momento, durante siete días, se ve un momento en que se ve un momento, se ve un momento en que nos unos a los que nos hanches tienen la vida. ¡Pero por qué! ¡Que hay leção de vida! ¿Que hay que hacerle la vida? Me refiero a los padres, en carenció o en casa, en cuento. No, 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 no. ¡Hasta que tu penses que mi mamá tiene que ser bien! ¡Hasta que tu penses que ella me da la vida! ¡Hasta que tu penses que ella la vida! ¡Hasta que tu penses que tu entiendes! ¡Hasta que tu te dors bien! ¡Hasta que tu entiendes bien! ¡Hasta que tu te dors bien! Si tú eres muy bueno, hay cosas que tu te dorses que te dorses, para que me ayudas a ser así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. asumé la carne y en la carne y en a dos de fútbol de fútbol de fútbol de fútbol la Es un hijo de la piña. Es un hijo de la piscina. Su hijo de la piscina. Su hijo de la nulera. Para mi hijo de la patria que se reflete. Así que si estás en un hijo de la piscina. Por ejemplo cuando estabas hablé. El hijo de la piscina. Sobre un hijo de la piscina. Pero si tú nos olvidas, lo sabés. Porque el que se fure. ¿Qué es eso? ¿Se lo haría? Si es un hombre que tiene su medaille, los niños que están en la casa, son ejemplo de ti. Incluso si tienes un hombre que está en casa, son ejemplo de ti. Porque ya tenemos un hombre que tiene un diploma. ¿Tienes un hombre que tiene? Es un hombre que tiene que darse. Eso nadie te ha condamnido. Hay un fenómeno que es un hombre que tiene un hombre muy bien. Porque una mujer solo es una mujer. Si tú tú no vas a la mujer, no vas a llevar a las mujeres. Ellos van a ir a mi cierre. Sos marcos están a la mujer, que es mi mamá. Si tú no vas a la mujer, no vas a ir a la mujer. Entonces, una mujer que te va a ir al a la mujer, te puso a la mujer. No vas a la mujer, a la mujer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no.